dividiremos 50 entre 90 con este esquema así que empezamos viendo la primera cifra por acá el 5 y es menor que 90 entonces como es menor juntamos con el otro aún así 50 sigue siendo menor y como no hay más números completamos con 0 cuando así completas con 0 desde el comienzo acaba 0 punto ahora 500 ya no es menor que 90 entonces 90 haber multiplicado con que número te acercas a 500 pero sin pasarte 90 por 6 se pasa entonces por 5 90 por 5, 450 restamos y queda 50 como no hay número que baje se completa con 0 pero arriba ya no vuelves a poner punto porque ya había sigue nomás ahora de nuevo de 90 para llegar a 500 ya sabemos que es por 5 450 restamos queda 50 y como no hay número que baje de nuevo completas con 0 y acá nos damos cuenta que esto se repite se va a seguir repitiendo los mismos números significa que 5 también va a seguir apareciendo conforme continuemos entonces ahí termina 50 entre 90 es 0.555 al infinito que se puede escribir de otra forma lo que está después del punto repitiéndose colocas una sola vez pero con el sombrerito de periódico que indica que ese número se está repitiendo infinitamente ya termina ¡Gracias!